Representantes de este gremio señalaron que son un conjunto de dificultades. Informaron que hay un aproximado de 110 trámites que se encuentran retenidos, que aquel Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no cuentan con la capacidad para realizar pagos. Hay diferentes interesados en jubilarse, pero esto es imposible, según porque no hay dinero, el cual quincenalmente nos rebajan. No sabemos a dónde va este mismo y para este año no está lista ninguna jubilación, por lo que hemos presionado de diferentes maneras, puntualizaron. Asimismo, hicieron mención que las autoridades no se han pronunciado al respecto y no ha habido ningún acercamiento y de esta forma, posteriormente, dependiendo de la respuesta que se les dé, serán las acciones que los docentes tomarán. Gracias. 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 Gracias.